Iniciamos mucha atención, varias embarcaciones a la deriva chocaron contra el puente que conecta Durán con la isla Santay. Las barcazas son de generación termoeléctrica y salieron desde el Guasmo. Afortunadamente este incidente no dejó víctimas que lamentar, pero se obligó a suspender el servicio de la aerovía. La corriente del río Guayas arrastró en primera instancia tres embarcaciones desde la zona del Guasmo en el sur de Guayaquil. Una de esas impactó la noche de este martes contra el puente que une Durán con la isla Santay. Moradores de la ciudadela Abel Gilbert compartieron imágenes del momento en que la barcaza chocaba. La mañana de este miércoles otra embarcación se estrelló contra el puente y otra estaba cerca, pero ya fueron aseguradas, según informó la Armada. Los barcos son de generación termoeléctrica y al momento de los incidentes iban sin tripulantes. Sin embargo, otras dos barcazas están a la deriva a la altura del malecón de la Abel Gilbert. Según el cuerpo de bomberos de Durán, la primera alerta sobre este hecho se dio a las ocho de la mañana de este martes. Sin embargo, no se implementaron acciones para evitar los impactos. No es la primera vez que se registran incidentes contra esta estructura. En el dos mil dieciocho se contabilizaron al menos ocho accidentes, año en que dejó de funcionar el puente. El sistema de transporte aerovía suspendió el servicio tras la colisión de las barcazas. Y es que el puente afectado está cerca a la estación donde llegan las cabinas que salen desde la parada del malecón 2000. Jorge Celí, Telerama Noticias.